En la escuela 41, este sábado de 14 a 18, escuela 41, es la escuela primaria del barrio Pipo, yendo para el Pipo, por la de la estancia, la segunda, porque primero está el colegio Eva Duarte, a continuación está la escuela 41 Mario Benedetti, con el personal clínico médico del CAPS 8, que es el centro de atención primaria de salud también del Pipo. Bueno, venimos trabajando en diferentes cuestiones vinculadas a la salud y al ambiente también, en el ambiente como dentro de la salud, y esta vez se ha desarrollado este ciclo de charlas, que este sábado sería por lo menos la primera, de 14 a 18, ahí ha abierto la comunidad, por supuesto en el CAPS 8, que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Bueno, ahí las especialistas harán toda la exposición respecto a cómo hay que hacer en la cotidianidad en la casa para estar atentas, las mujeres, a no tener cáncer de mama. ¿Cómo hace la comunidad para poder participar? Bueno, pueden acercarse al CAPS 8 y ahí hacer la consulta pertinente, y si no directamente ir el sábado a las 14 horas. Este fin de semana se realizó un evento de estética abierto a la comunidad, ¿qué me puede decir al respecto? Bueno, fue una manifestación que tiene que ver con hacer de manera pacífica, mostrar de manera pacífica la necesidad de defender los puestos de trabajo, ¿no? Hay una ley provincial, la 1272, que en su artículo 8, sancionada a fines de 2018, en su artículo 8, establece la exclusividad de los masajes para los quinesiólogos, y no discrimina el masaje prescripto clínicamente, médicamente, que es para tener una patología particular, del masaje, de relajación, que es una práctica milenaria, y que se hace en los gabinetes donde se hace además maquillaje, donde se hace cuestiones vinculadas a la estética, se esculpen las uñas, bueno, entonces, de un tiempo a esta parte, han venido teniendo allanamientos, se les cierran los puestos de trabajo, en un contexto en que ningún gobierno tiene la capacidad de generar puestos de trabajo, frente a la enorme caída de trabajo, ¿no?, dada la pandemia del COVID, y estas personas, de manera autogestionaria, han podido sostener sus puentes de trabajo, hoy en día, la justicia, el Estado, a través de esta ley provincial, bueno, les genera allanamientos, y les cierra su puesto de trabajo, y les pasa a las trabajadoras, que cuando atienden el teléfono esperando un turno, temen de dar el turno, si no conocen a la persona, porque tienen la preocupación de que tras eso, venga un allanamiento, ¿no?, entonces, en una situación de miedo, miedo a trabajar, lo cual debería ser insuélito, más en este contexto, bueno, vienen dando la pelea, hemos sacado una declaración de interés del trabajo que vienen haciendo, y en ese marco, se nos ocurrió hacer esta exposición, donde de manera gratuita, han brindado a la comunidad, el servicio que hacen todos los días, y que es lo que garantiza la comida de sus familias. Entonces, ¿mucha gente se acercó para poder participar, y también poder entregar su alimento no perecedero para un merendero? Sí, 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 mucha gente se ha acercado, de hecho tengo el alimento no perecedero todavía, en el auto tengo que ir a llevarlo, hoy a la tarde ir a llevarlo al comedor, y bueno, y además, la gente iba, se acababa del turno, se iba, volvía, y así todavía colas de 20 personas, para esculpirse las uñas, para maquillarse, para hacerse limpieza de cutis, para hacerse masaje, masaje de relajación, aclaramos, ellas lo que están peleando, es para que en la legislatura provincial, por fin se pueda hacer la corrección, que les genere la estabilidad laboral necesaria. Gracias.